¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Darksiders 3. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Ahorita tengo micrófono nuevo, gente. Estoy hablando con un nuevo micrófono. Bueno, no es nuevo el micrófono, ya lo tenía, pero es la primera vez que estoy utilizando este micrófono para grabar un gameplay. Espero darme a entender. Es la primera vez que lo utilizo en un gameplay, así que bueno, ahí ustedes me dicen en los comentarios si suena chido o si no. Y muchas gracias por todo el apoyo que dejan en esta serie, como siempre, un abrazo para todos los que dejan su like y que comparten a través de las redes sociales. ¡Ah, chihuahuas! ¿Por qué se está trabando? ¿Me da unos bajones? Estamos a salvo por ahora. A ver, espérame, Furia, espérame, porque hay algo aquí como que no cuadra. Le voy a poner la sincronización vertical acá. La sincronización vertical posiblemente... Posiblemente podría ser eso. No le veo sentido, la verdad. No le veo sentido de que sea eso, pero podría ser. Eres una ilusa si crees que algo de lo que nos espera va a ser sencillo. ¿Estás preparada para el segundo asalto contra Ira, señora? Segundo y último. Le debo una buena paliza. Ira. Así que ese cranecito de esqueleto que está en la parte de arriba es Ira. Ok, para ti, Ira... Mira, se sigue... Sigue haciendo lo mismo, ¿eh? Sigue haciendo lo mismo de meter esos lagazos. ¿Por qué? 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 Ya no sé qué hacer al respecto, pero justo en este punto no se vale, ¿eh? Justo en este punto cuando ya va la batalla contra Ira, está dando esos bajones de... De FPS. Igual... Voy a hacer lo siguiente, gente. Voy a terminar la grabación aquí. Bueno, o sea, no despido el capítulo. Voy a reiniciar el juego, aguante. Pues, así como que quitarse los lagazos, no se quitaron. Pero... Por lo menos es... De hecho, es en esta parte, ¿eh? Creo que es el lugar. Creo que no es el juego. En este lugar se traba porque... Porque sí, no sé. Como que le da la gana de trabarse y... Y da esos bajones de FPS. Ok, le hace falta como que una optimizacióncita. ¿Quién se hubiera imaginado que el apocalipsis tendría tantos ascensores? ¿Qué crees que es más interesante, tu cháchara incesante o el silencio? ¿Acaso intentas darme a entender que la gran furia no disfruta del placer de mi compañía? Placer no es la palabra que usaría precisamente. Señora, eso me ha dolido. ¿Acaso no te han sido de ayuda mi voz y mi guía durante esta misión? No. Bueno, tengo que admitir que no eres totalmente íntil. Me alabas, señor. Sí, sí lo es. Sí ha sido total y completamente inútil. Vean, se sigue lagueando, ¿eh? Se sigue lagueando. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se sigue lagueando? Ok, no importa. Mientras tenga mi oportunidad de venganza contra ira... Todo está bien. ¡Míralo, míralo! La ira es amor. La ira es amor, dice este... Este brother. Sí se pasó Belán, ¿eh? Lo del aire es amor. ¿De cuándo acá? Me lo reviento. Me lo reviento, ¿cómo no? Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto me lo voy a reventar. Esta musiquita suena como de God of War. Como que hoy veis la sacaron, ¿no? Se la copiaron. En una realidad alternativa. Podría haberte querido, Furia. En una realidad alternativa. Ok, voy a tener que utilizar la lanza. Recuerden que este men baja muchísimo. Así que hay que llevárnosla con mucho cuidado. ¡Toma! ¡Oh, me metió un patín! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa con sus...? Mira, míralo, míralo, míralo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ok? Ok. Espérame, 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 espérame. ¡Salud! Ok, ahí voy. ¡Bien! Este hay que llevárselo con mucho más cuidado que los otros, ¿eh? ¿Ya me chuté el de espinos? No. Vamos, 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 vamos. Ya le estoy bajando muchísimo, ¿eh? ¡Ay! ¡Se cura al infeliz! ¡Míralo! Ahora resulta que te curas, ¿no, papá? Ahora resulta que te curas. Vamos, vamos, vamos. ¡Se cura con las almas de estos infelices! ¡De estos pobres desdichados que no tienen la culpa de nada! ¡Se cura, se cura! ¡Se cura, se cura, se cura! ¡No le dejes que se cure furia, por favor! ¡Míralo! ¡Se agarra pegándoles a ellos en vez de golpear! ¡Golpeame a mí, infeliz! No, 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 no es cierto. Ah, me voy a chotar uno de estos de espinas. Voy, 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 voy. Ya se curó muchísimo, ¿eh? Se está curando bastante, más de lo que... Se está curando mucho. ¿Pero cómo le voy a bajar? Ok, ya. Basta contigo, ¿eh? Ya basta contigo y tus curaciones chafas. Ya me cansó. Me cansó él y sus curaciones chafas. ¿Cómo es que está? Está muy perro, ¿eh? Está muy perro. ¿Qué le pasa? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se cura muchísimo. ¡Velo! ¡Velo este men! Con la cantidad de vida que se cura... No voy a poder hacer mucho, ¿eh? ¿Cómo le haré para bajarle? ¿Cómo le hago para bajarlo? ¿Tal vez si lo congelo? ¿Tal vez si lo congelo funcione de algo? Es que los mata a todos. Y me mete a mí unas patadas, que no manches. Con las patadas que me mete a mí el infeliz. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Míralo! Ahí va otra vez a matarlos a todos. ¡Pobre gente! Pero si lo relentizo, posiblemente... ¡Joder! Si lo escribí, no sé ni cómo. Necesito irme de aquí. ¿Cómo le hago para matar a este infeliz? Ya lo voy a acabar, ¿eh? Ya lo voy a acabar. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Qué cerca! Fue difícil, ¿eh? Yo reconozco que fue difícil bajarle la vida en este punto, pero ya se enojó ahora sí de a de veras, creo. Creo que la batalla de verdad apenas que empieza. Eso fue el calentamiento, ¿no? Míralo, míralo, míralo. ¡Oyeme, óyeme! ¡Pero qué carajo! Ok. Ok, ok, ok. Todo lo tengo medido, ¿no? ¡Lo tengo todo medido! ¡Todo lo tengo medido, mono! ¡Te digo! Esta lanza la tenía reservada especialmente para ti, nada más. ¡Para ti y solo para ti! ¡Bien! Buena esquivada, buena esquivada, buena esquivada. Y eso que me gasté hasta la transformación y todo para que ni siquiera fuera la buena. ¡Uy! Se estuvo cerca. ¡Ay! ¡Qué buen guamazo! ¡Ahí va! ¡Último! ¡Pum! Ja, ja, ja. Muy bueno, muy bueno, muy buen combate, digo. ¿Dónde está tu rabia? ¿Cómo puedes luchar sin rabia? Porque ya no soy la misma de ayer. No soy la misma de antes. ¡Ándele, soquete! Con su propia espada muere. Pues parece que con maestría. ¿Sigo pareciéndote preciosa? Ahora sí me lo llevo. Estuvo difícil bajarle la vida la primera vez, ¿eh? De hecho, ya vieron el corte porque... Se curaba muy rápido y era estarle bajando constante, constante para no darle chance de que se recuperara. Y al final lo logramos, digo. En sí, el combate no fue complicado, fue tedioso. Gracias por tu ayuda. Vigilo. No me molestes. Vaya. Todos aprendemos algo durante nuestra breve estancia. Como que la vigilante se dio cuenta, ¿se fijaron? Se me quedó viendo así como de... Esta ya cambió. Esta mujer ya cambió. No es la misma furia que yo conocí. No es la misma furia que yo conocí. Definitivamente. A ver, vamos a ver qué nos dieron. Tenemos este que es un fragmento incandescente. Bueno, fragmentos incandescentes. Esencia del elegido, mira. Mira, qué bonito. ¿Saben qué me falta? Me falta un potenciador. O... Sí, un potenciador para arma. Es lo que me falta y lo que me gustaría tener. Pero igual, me voy a poner más daño de ataque. Ya vimos que... El daño de ataque que hubo. La lanza es la mejor arma que traigo conmigo. Me gusta, me gusta. Estoy encantado con la lanza. Ahora... Eh... ¿Para dónde resulta que tengo que ir? Según el radar... Ah, caray. Es para abajo, ¿no? Según el radar me parece que... Es para abajo. Ok. Creo que va a ser por acá. No sé. ¡Bulgrim! Dime. No tengo idea. En este punto ya me perdí. Eh... El radar. Según eso, el radar dice que sería como por aquí. Oh, ya sé. A ver, ¿cuántos pecados capitales llevo? Eh... Vencimos a... A pereza. Vencimos a gula. Vencimos a ira. Vencimos a envidia. Vencimos a codicia. A lujuria. Oye. Oye. Entonces ya solo me falta uno, ¿no? Me toca pelear contra quien creo que me falta pelear. ¿Acaso? ¿Quién? 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 Esto no está saliendo nada bien, ¿eh? Y podría morir. ¿Me voy a morir? ¿En serio? ¡No, mono! Tú me vas a matar. Tú no vas a venir a matarme. ¿Me entiendes? Tú tampoco, caray. Tú tampoco. No, 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 no. Sí me hizo enojar, digo. Digo. Se empezó a pasar de listillo conmigo. No, no, no. Conmigo nadie. ¿Muere? Es que la lanza... Me encanta esta lanza. Es más, ellos son poca cosa para esta lanza. Ok, pues si tenemos que ir a la batalla contra... Codicia. No. Contra soberbia. Perdón, perdón, perdón. Es soberbia. Si tenemos que ir a la... Si eres soberbia. Dichosos los ojos, furia. Bueno, creo que sí, ¿no? Tengo que mejorar más. Tengo que hacer daño de verdad. Eso es definitivo. ¿Me alcanza para mejorar la lanza? No. ¿Me alcanza para mejorar el martillo? No. Me alcanza para... Sí. Acá, acaray, a ver. Ocupo cuatro. Cuatro de cuatro. Cuatro de dos. Fragmento de adamantio. No me alcanza para este, pero para este sí. Mira qué cosa tan rara. Igual, voy a echármelo con este, ¿no? Ah, es que este es fragmento y estos son trozos. Ok, ya. Ya, ya, ya. Ya comprendo. Ahora comprendo todo. Vamos a reforzar mejor, ¿eh? Veamos que puedo hacer por aquí. Tengo esta que ya está a su nivel máximo. Y esta que está a punto de llegar a su nivel máximo. Una de mis mejores obras. Nivel máximo. Más 30% de daño físico. Más 25% de reducción al daño físico. Lo cual está muy, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos mejorar? Caos angelical. Pues este, nada más que no me... Interesante. No me alcanza. Cuídate. Pues ya, Usain. Al parecer, la batalla final está a punto de llegar. Fue un gusto. Un gustazo, ¿eh? Un placer. Nos vemos. Tengo que irme a pelear contra Soberbia. Ay, la Soberbia. Ay, la Soberbia. Bulgrim. Llévame. ¿En qué te puedes? Por favor. Llévame, por favor. Era aquí. Era aquí, aquí, aquí. Justo... De hecho, estamos cerquita, ¿eh? Justo donde está la forja de los hacedores. Ahí le ponemos. Teletransportarnos. Nos va a llevar otra vez a la iglesia esa donde estábamos. Y en la iglesia, si se acuerdan, se abrió como una especie de portal. En donde se metió esta... Esta... Mírenlo. Ahí está. Ese portal. Ahí es donde se metió. Bulgrim, voy a necesitar que aumentes un poquito el nivel, brother. No, no me alcanza. Con 19 almas no me alcanza. Va. Va, va, va. No tengo ningún problema con eso. Vamos a entrar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a entrar y... Ya, que salga lo que tenga que salir, ¿no? Híjole. Espero, espero poder, espero poder. No sé si... Si tendré el nivel suficiente. Digo, soy nivel 53. Me hubiera gustado ser nivel 100. Para este punto. Pero igual, no tenemos tanto tiempo como para farmear experiencia. Ahí está, mira, la tiene su propio palacio. Su propio palacio y todo. Hoy sí se abrió, no manches. Hoy sí se abrió, no manches. No va a caer. No va a caer si se abrió. Se quitó la máscara. Esa seguridad en ti misma te pega. Bien ganada, sí. Tienes soberbia. Verás, nunca entendí por qué consideran la soberbia un pecado capital. El poder que sientes ahora que has completado esta ardua tarea. ¿No es inspirador? No le vi la cara. Has demostrado un gran talento. Y has hecho un gran trabajo. ¿No crees que te mereces algo a cambio? Tal vez. Pero no de ti. Me gustaría hacerte una oferta. Antes de que cometas un terrible error. Has visto el mundo. Has visto el estado en el que se encuentra. Ahora, eres lo suficientemente inteligente como para saber que alguien te ha mentido. No hay ningún plan. No hay equilibrio. Todos son mentiras. Pero imagina si fuera verdad. Imagínate que tú y yo nos pusiéramos manos a la obra para dirigir el mundo. Orden. ¿No es ese tu verdadero propósito? Podríamos ser la fuerza del equilibrio que este mundo se merece. Podríamos ser la grandeza. Me está sobornando. Hace tiempo. Puede que me hubieras convencido. Pero eso fue antes de que descubriera lo prejudicial que puede ser la soberbia. Creo que la ofendí. Gracias por tu generosa oferta. Pero si este mundo se acaba salvando. No será gracias a ti ni a mí. En pocas palabras, entrale, mamacita. Algo va a ser. Deberías. Lo único que verás será un juguete roto inútil. No manches, no le hago nada. Ahí está. Le rompí su defensa magistral. No puedo creerlo. ¿Qué hubo, mamacita? No, 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 no. ¿Qué va a ser? Se puso su escudo otra vez, ¿no? Sí. ¡Shit! ¡Shit! ¿Qué me alcanzó a meter ahí todo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, furia! ¿Bien? ¿Bien? ¿Sigue? ¿Sigue así? ¿Sigue así, madame? ¿Sigue así? Otra vez. Vamos a activar uno de estos. Y así. Tan elegante incluso mientras mueres. Ah, caray. Seguro que tus hermanos estarán muy orgullosos. Una cosa tan pequeña y feo. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Eso estuvo mal también. Vamos, vamos, vamos. No, le estoy regando, le estoy regando. Bien mal que le estoy regando. Nada de lo que hagas en toda tu miserable vida se comparará con lo que yo he construido. ¿Y quién te crees que eres para intentar ganarme? ¿Un rayo? ¿Un rayo? Un rayo mortal, pero... Con esa sí se pasó, ¿eh? ¡Vamos! ¡Chin! Con el rayito ese. El rayito ese. Me cae mal. ¡Chin! ¡El rayo! Tengo que tener cuidado con ese rayo. ¿Saben qué? Con ella, así, hay que tomar una medida extra. No voy a poderla... Spamear con la lanza como... Como lo hice con este... Con ira. Voy a tener que llevármelo un poco más tranquilo. Va, la pelea contra esta mona va a estar canija. Va a estar canijona. Igual. Igual sí se puede. Omitir ya. No eres digna de tocarme. ¡Miserable! Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees, pero en realidad tú no eres digna de pelear contra mí. Espérate, mis almas. Espérate, mis almitas. Espérate, mis almitas, chihuahua. Yo vine por mis almitas y tú me sales con tus cosas. Muy mal. No le estoy esquivando nada, ¿eh? No lo hagas. Vamos. Tengo que bajarle la viga... Hasta el punto en el que... Salga la otra cinemática. Y voy a tratar de no gastarme ningún descanso de Nephilim. Bien. Ahí está. Bien. Bien. Me va a matar. Me va a matar. No, no es cierto. Me entristece verte desempeñando este papel. Creo que sí voy a tener que gastarme uno. No tienes que ser el peón de nadie. Uy. 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 Hijo, ese me dio. Bien. Uno más así, ¿eh? Bien. Ya. Mitad de la vida. Ahí va. Allá va. Esa cabecita es la que termina fastidiándome. Esa cabecita es la que termina fastidiándome. Me va. Un poquito más. Voy a necesitar otro de estos. Nada de lo que hagas en toda tu miserable vida. Se comparará con lo que yo he construido. Tengo que tener cuidado con el rayito ese. Bien. Bien. Eso es. No. Ese rayo. Ese rayo. Ese rayo. Como estorba, ¿eh? Como estorba el rayito. Chin. Bien. Bien, bien, bien. Estoy regándola. Estoy regándola. Cuando echas la vista atrás, ¿hay algo de lo que te enorgullezcas? Creo que no. ¿Por destruir la cosa de esta? Creo que no. Creo que no puedo. ¡Ay! ¡Qué buen golpe! ¡Ay! Me dio el rayo. ¡No manches! Me empujó hacia donde estaba el rayo. Bien, qué buen ataque. ¡Otro más! Hay que romperle el escudo. Hay que romperle el escudo a esta mona. Bien. ¿Se acabó? No, 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 no. No, no, no. ¡Uy! Y pasó el rayo por encima de mí, ¿vieron? Me entristece verte desempeñando este papel. No tienes que ser el peón de nadie. Uh, bueno. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Vamos a darle chance otra vez. Vamos a darle chance. ¿Que romperle el escudo una vez más? Y listo. ¡Toma! ¡Uno más! ¡Eso es! Eres mía. Eres mía, eres mía. Toda mía. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con el desgraciado rayo? ¡No puede ser! Esta vez sí, esta vez sí. Esta vez sí. La cabecita esa no me va... No me va a traicionar esta vez, ¿eh? No me va a traicionar esta vez. ¡Toma! ¿Ok? Bájale, bájale, bájale. Cuidado con esa cosa. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es! Cuidado, cuidado. La cabeza otra vez, Chihuahua. Siempre se pasa de este lado. ¡Eso! Con la cabeza esta. Otra vez. ¿Quién? ¿Curarme? Curarme. Me parece. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¿Ahora sí? No me hagas perder el tiempo. ¿Ahora sí? Tengo que quitarme de aquí. Y curarme. ¡Uh! ¡Buena! ¡Uh! ¡Buena! Se pasó, ¿eh? Se pasó la última vez. ¿Has hablado con el señor de las hondonadas? Él lo sabía. Fue demasiado soberbio. Háblame del consejo. Esos a los que llamas maestros son víctimas de su soberbia. No sirven a ningún equilibrio. Más bien creen que ellos determinan el equilibrio. ¿Quién crees que nos liberó a los siete de nuestra prisión? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia sin una humanidad a la que corromper? Dime que mis palabras no suenan ciertas. No puedes negar la soberbia que aún reside en ti. ¿Verdad? Ya basta de cumplidos vacuos. Cuéntamelo todo. ¡Uy! Ya lo sabes todo, señora. La gran ironía es que por una vez, tu enemigo tiene razón. Deberías sentir soberbia, pero no lo haces. Solo sientes miedo. Temes haber llegado tan cercana de la grandeza. Solo para fallar. Lo ves. Tu consejo te traiciona. ¿Ups? Vigilante. Siempre tan bella. Antes te tenía celos, hermana. ¡Envidia! ¡No manches! ¡No! ¡No tenía envidia! ¡Yo no tenía envidia! ¡Ponte mal! ¡Ponte mal! ¡Ponte mal! ¡No! 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 Era... todo... ¿Verdad? Sí. Todo. Envidio tu ignorancia. Es la felicidad, ¿verdad? ¿Sabes qué más envidio? ¡Tu poder! Y gracias a nuestros benefactores en común, ese poder es mío. ¡No! ¡No! Soberbia tenía razón. El consejo abrasado te tendió una trampa. Quieren acabar con todos nosotros. Tanto con los siete pecados como con los jinetes. ¡No! Pero yo ya lo sabía. ¡No! Un envidioso sabe reconocer a otro. Tomé la forma de una servidora de confianza. Y tú, jinete, te convertiste en mi espada y mi escudo. ¡Oh! 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 Ahora que los pecados no son una molestia, destruiré al consejo abrasado de una vez por todas. Solo entonces la tierra será mía de una vez por todas. ¡No! 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 Soberbia desaparece antes de la caída. Muy precisa, pero ha dejado clara su postura. ¡Ay! ¡No manches! ¡No me digas que se acabó! No, no me... No, no me digas. Todavía me falta un lugar que por explorar, ¿no? Según yo. Me falta una zona. Y aquí va. Roncas. Puede que tengas la nariz rota. ¡Un humanito! Bueno, parece que no has parado de hacer lo que sea que hayas estado haciendo, aparte de recibir palizas. ¿Quién eres humano para hablarme así? No, solo soy un refugiado más, al igual que tú. Pero no soy lo bastante fuerte para defender el equilibrio. De eso te encargas tú. ¡Ah, Billy! He aprendido. Que soy débil. Bueno, puede que al fin entiendas cómo se sienten todos los humanos. Obligados a luchar en una guerra que nunca pidieron. Abandonados a su suerte para luchar contra fuerzas que nunca podrían entender ni saber cómo combatirlas. Han traicionado a toda la humanidad. Y aún así, todavía luchan. ¿Y qué hay de ti? Me desvié del camino. He sufrido la envidia. He sufrido la ira. He sufrido la pereza. Cada vez más y peor. Todo lo que los pecados capitales representan. Y lo he pagado muy caro. Dicho de otra forma. ¿Has vivido? Sí. Bien. Al fin estás viva. Y la vida siempre trae esperanza. ¿Esperanza? Sentí la humillación al luchar con envidia. Sin duda va de camino al consejo abrasado para destruirlo mientras hablamos. Y sigo abandonada en la tierra. Así que cuando hablas de esperanza, no puedo coincidir contigo, humano. Toda esperanza está perdida. No. Refugio está construido sobre la esperanza. Ven, habla con Ultaen. Ya lo verás. Oh, estoy donde está Ultaen. Ok. Todo tiene sentido ahora. Porque hay un humanito ahí. Que sobrevive y todo. Oh, yeah. Construyeron el portal. Al reino de los hacedores. Posiblemente. Todo tiene sentido ahora. Todo tiene sentido. ¿Por qué? Ya me quedé bugueada. Me quedé bugueada ahí, vieron. En este pequeño agujerito. No, ya no. ¿Por qué me ayudasteis? Bueno, es más o menos a lo que nos dedicamos los humanos. Y el hecho de que nos hayas mandado a unos cuantos supervivientes no nos ha venido mal. Todo lo que hemos hecho no ha servido de nada. No te sacamos de entre los escombros para rendirnos ahora. Envidia tiene el poder de los siete. Llevas la traición escrita en el rostro. Dada por muerta. Como si fueras basura. Pero todavía no ha terminado. Igual que los humanos, ¿no? La dan por muerta. ¿Un estanque reflectante? Sí. Con algunos... ajustes. Pero es solo para ti. Te llevará a donde quieras. Solo quiero acabar lo que comenzó el consejo. Encuentra tu determinación, jinete. Es todo lo que tienes ahora. Y es lo que necesitarás si vas a pararle los pies a envidia y a destronar a tus antiguos maestros. ¿Ok? No tengo idea si esto es el final. Si esto es... No sé. No tengo idea de qué es esto, pero igual vamos a entrar a ver qué pasa. Ya, lo que sea. Lo que tenga que pasar, pues ya que pase en este capítulo, ¿no? Si es la batalla final, ¿ok? Si son los créditos, ¿ok? Si nos llevan al reino que falta, ¿ok? Pero que ya se vea en este capítulo antes de despedirlo. Ay, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Lo que está sucediendo, conté mal. Jamás peleé contra envidia y Lujuria trató de decirme dónde estaba envidia. Lleváis tanto tiempo observando y juzgando que habéis olvidado cómo se lucha. ¡Ah, caray! ¿Qué atreves a atacar a este sanguario sagrado? Sí, me atrevo. Porque nadie lo ha hecho nunca. Y eso lo hace incluso más apetecido. No manches. Tiene las armas de los cuatro jinetes, ¿ya vieron? Tiene la guadaña. Vosotros, si de putas arrogantes, lleváis eones sabiendo que esto iba a pasar. Así que si buscáis culpables, ¡eso sois vosotros! Tiene las armas de los cuatro jinetes del apocalipsis. Repite a mí, esa ansia de poder será tu fin. Bueno, bueno, se cree el ladrón que todos son de su condición. Cuando esto termine y no quede ni rastro de vosotros, solo tendré que esperar el apocalipsis y destruir a los generales debilitados que queden. La tierra será mía. No, 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 mamacita. No, no, no. Blasfemia. Ríndete o muere, envidia. Ay, esto se va a poner bueno. No, pero mereció la pena. Señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Sé lo que van a decir. Soy muy malo por dejarlos en suspenso en este punto. Pero que les digo, así soy. Nos vemos la próxima. Chao.